Esta noche es para ti, para volverte a recordar Que tras la rutina de los días sigo aquí Que es tan puro nuestro amor y vivo tienes que seguir Esta letrilla va por ti, por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo, por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón, por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo, por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón Las ganas de besarte me están matando y no tenerte me pone malo De volver a verte ya no aguanto ni un segundo más Las ganas de besarte me están matando, quiero pasar los años a tu lado Y besar tu boca paseando por San Nicolás No te preocupes si me da la ansiedad, cuando tú no estás yo me pongo muy mal Solo necesito que me vuelvas a abrazar y sentir tu calor como un niño en Navidad Cuando te encuentres en la luna dile que no estás perdida y que solo estás buscándome Solo yo aclarar mis dudas contigo, reto no suma y de la única manera que sé Esta letrilla va por ti, por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo, por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón Por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo, por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón Por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo, por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón Por tu mirada Por los besos que nos damos tú y yo Por tu sonrisa Eres la magia que llena mi corazón Señores, ¿no gustamos? Que no me sienten, que no me detalles El Pedro Rodríguez Gracias